bueno mi gente hacía días que quería hacerles un vídeo fuera de lo común ya que pues mis vídeos están relacionados más que todo con maquinaria agrícola pero en este caso les voy a hacer un vídeo de una entorjadora manual que hice para curvar varilla de mes es totalmente manual no se puede muy bien y es totalmente manual miren como está constituida es totalmente manual o sea es a pura fuerza como la hice aquí una balinera un rodamiento lo soldé sobre una base y acá dice la base para el cuadrado de media donde entra preciso lo mismo que aquí este es movible para dependiendo del árbol de la orilla que usted quiera que usted quiera tornear y está aquí pues artesanalmente empotrada en el medio de un árbol entonces pues es un poco duro porque la estoy grabando y voy a hablar pero espero que puedan ver cómo se hace cómo se tornean miren cómo se puede tornear la varilla ahí le va dando la curva y no hay no hay problema miren miren cómo lo va torneando es totalmente artesanal no como pueden ver ahí se va quedando torneada completamente torneada miren y pueden ver para un antes jardín que estoy haciendo entonces ella la vende entorneada no pero sale un poco más costosa mientras que uno mismo yo mismo hice mi torsionadora y la estoy torsionando entonces en los tiempos libres en los tiempos libres hago la agua de tornearla miren cómo puede ver así ven porque la varilla viene cuadrada y la varilla viene cuadrada como está esta miren que esta está totalmente cuadrada y aquí ya le torné ya le di la figura ya le hice el torno bueno mi gente espero que les guste este videito puesto que pues uno mismo puede hacer sus cosas sin necesidad de pagar a un oficial de herrería uno mismo lo puede hacer teniendo las ideas y las bases miren y funciona la misma la de ellas y queda bien torneada bueno mi gente nos vemos en otro próximo videito y pues espero les guste este porque es fuera de lo común que mis videos están relacionados con maquinaria agrícola puesto que yo soy operador de maquinaria pero en este caso quería darles una idea de cómo hacer una máquina para uno mismo tornear una varilla de media cuadrada de media bueno mi gente nos vemos en otro próximo video ¡Gracias!